¿Sabías que con Surfshark VPN podés desbloquear todo el contenido oculto de Netflix para Latinoamérica con solo un clic? Además podés navegar seguro y protegido con sus más de mil servidores en todo el mundo. Disfrutá de otras plataformas de entretenimiento usando el dispositivo que desees. También podés disfrutar de todas las plataformas de entretenimiento en todos los países en donde estés. Con Surfshark VPN podés consultar los precios en distintos países para dar con una buena oferta en hoteles y aéreos. Podés bajar torrents desde cualquier parte del mundo sin ningún tipo de restricción. Podés eludir todo tipo de censura en los países que viajes. Posees soporte de 24x7 con cualquiera de los operadores en todos los países. Y también si no te gustó el servicio te devuelven su dinero a los 30 días. Amigos si quieren contratar una VPN les vamos a dejar en la descripción una promoción especial que la gente de Surfshark nos ha acercado. La pueden encontrar en la descripción del video. Entonces si querés navegar seguro y sin restricción esta VPN cumple todos sus objetivos. Gracias Surfshark por patrocinar este video. Si hablamos de ligas mayores en placas de audio, Focusrite está en la cúspide entre sus competidores. Si queremos la mejor calidad de audio en nuestro setup la Scarlett cumple con nuestras necesidades. Quedate mirando este video y lo vamos a averiguar. Sin más preámbulos, comencemos. Hace unos días recibimos en el canal la tercera generación de la Focusrite Scarlett Solo. Una placa de audio que ya usamos hace tiempo para nuestros videos pero en la versión 2. Al verlas notamos algunas diferencias y por eso este video. La Scarlett Solo es una placa de diseño impecable con un color rojo típico de la marca. Esta versión está pensada para uso de hogar y si bien es una placa que en general la usan los músicos o podcasters. Tiene algunos aspectos que la hacen muy buena para nuestro setup. Como les mencioné antes vamos a comparar la diferencia entre la segunda y tercera generación. Acá tenemos la placa de segunda generación. Al abrir la caja nos encontramos con la placa, un cable USB de tipo impresora 2.0, color rojo que hace juego con el color de la misma. La placa no necesita drivers, es plug and play y acá como pueden ver que el tamaño de la segunda generación es un poco más grande que la nueva. Acá tenemos la caja de la tercera generación como pueden ver, muy similar a la anterior, pero tenemos un cable del tipo USB-C. En el frente la placa cuenta con una entrada XLR con su botón de phantom power. El mismo es imprescindible para que micrófonos a condensador funcionen. También una entrada jack de un cuarto mono que podemos usarla como línea o instrumento. Las dos entradas tienen una LED que indica la saturación. Si la misma se pone en rojo es porque el instrumento o la voz se está saturando. Posee una rueda de volumen o monitoreo y una salida de auriculares de jack de un cuarto. Sobre la izquierda la placa de segunda generación cuenta con dos salidas RCA y el conector USB 2.0 de tipo impresora. La tercera generación en el frente cuenta también con una entrada XLR y una entrada jack de un cuarto, cada una con su potenciómetro de ganancia e indicador de saturación de LED. A diferencia de la segunda generación trae dos botones tipo switch. Uno para la opción phantom y otro para la opción aire que podemos conectar un micrófono dinámico. El switch de monitoreo a diferencia del anterior también es de LED. En la parte trasera es donde nos encontramos con los mayores cambios. Tenemos dos salidas balanceadas de tipo jack un cuarto y el conector USB tipo C. Acá es donde esta placa gana en calidad de transferencia de datos. En las especificaciones de cada una no tenemos grandes diferencias salvo en los tamaños. La generación 3 es bastante más chica que la generación 2. En cuanto a la resolución las dos son 24 bits, 192 kHz, que es un estándar de alta calidad en placas de sonido. En cuanto a los precios podemos encontrarla en Estados Unidos en tiendas a unos 100 dólares. En Argentina podemos encontrarla a unos 34 mil pesos. Como venimos mencionando en videos anteriores, los productos para streaming vienen ganando terreno. Sabemos que quizás esta placa no es especialmente hecha para el mundo gamer, pero es importante saber que si queremos usar micrófonos que no sean USB y si de condensador, necesitamos que nuestra placa sea Phantom y le entregue 48 volts al micrófono. Y eso no lo hace cualquier placa genérica. También si queremos usar auriculares de estudio para nuestros juegos, como el ya analizado Bayer Dynamics, les dejo una pestaña arriba si lo quieren ver, necesitamos placas como esta por su preamplificador de clase A. También si producimos música, esta es una placa fantástica para comenzar a hacerlo. Con la compra de esta placa tenemos acceso a ProTool First y Ableton Live Lite, dos versiones reducidas de dos prestigiosos DAW de producción de música. Entonces amigos, si les gustó esta comparación de estas dos placas, dale like, compartilo con tus amigos. Soy Leo, nos vemos en el próximo review. ¿Querés ganarte todo este hardware? Te invitamos a que participes en el sorteo especial de 100.000 suscriptores, donde estamos sorteando todos estos hermosísimos productos. El link lo van a tener en la descripción. Y es sumamente sencillo chicos participar, solo tienen que seguirnos a nuestras redes, que les vamos a dejar como dijo Tommy en la descripción. Así que bueno, participen y que ganen mejor. ¡Suscríbete al canal!